Bueno, ya tenemos aquí a Chevale Internacional. Vamos a darle la bienvenida. ¿Qué bueno? Chevale. ¿Qué rollo? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, caballo. ¿Cómo andas? Muy bien, gracias a Dios. Oye, Chevale, mucha incertidumbre. La gente está atenta a las 7 en punto. Nos dijeron que querían escuchar por qué llegaste tarde. La verdad, tuve un percance aquí, una serie de compras que tuvimos que hacer. Aquí, pues, hace ratito llegamos a la ciudad de Monclova, donde vamos a abrir series mañana contra aceleros. Pero aquí estamos con gusto de entender a la gran afición del vehículo mexicano, en especial a los seguidores de la Selema Mexical. Oye, Chevale, les platicaba que desafortunadamente el día de ayer, los Toros de Tijuana, al equipo al que perteneces en verano, rompió una rancha muy importante de juegos ganados. El 8-0 lo perdieron el día de ayer. ¿Qué fue lo que pasó, Chevale? ¿Cuál es tu análisis post-juego? Todos sabemos que el equipo de los Toros de Tijuana empezamos con el pie derecho, en plan ganador. Y qué bueno, la verdad, tenemos incluso un gran récord que la franquicia de Toros de Tijuana ha iniciado en su época con ocho victorias al hilo. Y la verdad, pues, no se nos dieron las cosas, nos faltó un poco de bateo, pero igual. El equipo está muy emocionado. Sabemos que es juego por juego. Todos sabemos que teníamos una buena recha y no se pudo ganar. Seguimos más rectos, pero bueno, el equipo está bueno y está comprometido para este año. Chevale, dinos en pocas palabras, ¿cuál es el labor de un batboy? ¿Qué es lo que hace Chevale cuando está en el mismo profesional? Pues, la verdad, el trabajo de un batboy es tener la auxilería del jugador, lo que va a necesitar antes y después del juego, para cada uno realizar el juego. Ya que antes del juego tenemos que tener el uniforme listo, el uniforme, pantalón, jersey. Y el zapato, ya después de haberse acabado el juego de limpiar, lavar los uniformes, lavar los espacios y acomodarlos. O sea, como van a dejarle listo cada jugador la utilería que van a utilizar para el día siguiente para poder realizar sus labores de un juego. Chevale, ¿qué tan pesado es este trabajo? Después del juego, que termina un juego, termina una serie y tienen que viajar a otra ciudad para jugar al día siguiente. ¿A qué hora regularmente abandonan el estadio? ¿Cuánto tiempo dejan después del juego para seguir trabajando y poder tener todo esto que nos cuentas listo? Bueno, prácticamente nos hemos estado llevando hasta 3, 4 horas. Después de cada juego, se acaba el juego, pone a las 10 de la noche y súmale 4 horas, 3 horas, 3, media, 4. Después de haberse acabado el juego y es cuando ya podemos atribuir a nuestra casa. Oye, Chevale, ¿qué tan aficionado? ¿Te gustan los juegos de extra innings? La verdad que no, no, no. Extra innings porque, pues, como tú le acabas de decir, hay días que tenemos que viajar al día siguiente, partir de una ciudad u otra y es un poco cansado para nosotros. Tú sabes, entre más se alargue un juego, es más cansado para nosotros. Chevale, aquí los comentarios nos dejaban, aparte de saludamos a las personas que están incorporándose a la transmisión. Lleguemos ahí a Cochito Cruz, también al emplumado Daniel Castro. Nos dejaban la pregunta, ¿por qué te dicen Chevale? Es Chevale porque me llamo José Valentín. Es por José y vale por Valentín. Es argentino. Ah, muy bien, el pibe, el pibe de barrio. Sí, ya lo he buscado y sí es argentino, pero así estamos. Bueno, Chevale, también durante toda la temporada pasada, en especial en los Águiles de Mexicali, hubo algunos encuentros donde se vacían las bancas. Recordarás que hubo algunos, a lo mejor lamentables momentos, donde la violencia aparecía. Pero, ¿qué es lo que hace regularmente Chevale cuando pasan esos momentos? Porque lo vemos algunos momentos desanexados de todo el acumulo de personas ahí en el pleito. ¿Qué es lo que hace Chevale en esos momentos? Nosotros, la verdad, cuando se arma la trabuca, como le llamamos nosotros, el pleito, nosotros salimos a juntar bates, bates, pelotas, todo lo que sea de utilería que se pueda utilizar para poder agreder a un jugador. En este caso, juntar los bates, pelotas. Eso es a lo que salimos nosotros. Bueno, en este caso lo salgo yo, aquí están bates, cascos, jugadores, todo objeto que se pueda utilizar para poder lastimar a un jugador. ¿Y dejas algún ahí, uno que otro golpe, por ahí, por abajo? ¿O no? No, no, no. No me ha tocado, pero sí. No sé si se acuerdan del pleito que hubo de ahí en el mexicano y con Charros de Jalisco. Aquí en el pleito, gente se metió casi, se quería meter al estadio. Ahí fue en su lugar de las peleas, pleito. Me pisaron mis pies derecho y me arrebentaron la uña del dedo gordo. No suplimos ni aquí, ni aquí. No sé qué pasa a la hora de un pleito. Gajes, gajes del oficio. Chevales, durante tu carrera en el béisbol, la pelota mexicana, has pasado por los Diablos Rojos del México, los Cañeros de los Mochis, los Águilas de Mexicali. Así de pronto, ¿cuántos años le calculas que tienes dentro del béisbol mexicano? Tengo 17 años. Ok. 17 años, empecé los 20. Empecé muy chiquillo. Muy bien. Estoy prestado, ¿no? Pero sí. Empecé los 17 años. Tengo 17 años en la liga. 17 años toda una vida como Bad Boy, Chevales. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, la verdad, es bonito. Es bonito andar en el ambiente del béisbol. Conocer muchos jugadores de este gran deporte, muchas ciudades. Mucha fanaticada. Antes estaba uno en casa y no sabe uno qué tan gracioso. Pero yo veo que ha estado creciendo el béisbol más con nuestras figuras. Ahora este año todos sabemos que la liga mexicana de verano está plagada de estrellas. Después le bajó la Colón, y así el Puy. Los hombres. Armando Royne. De unas estrellas, puras estrellas que se han estado armando a base de todos los equipos del béisbol mexicano. Y creo yo que eso es lo que le da un buen espectáculo al gran béisbol mexicano. Y ojalá que todos los equipos competitivos den un buen espectáculo a la hora del juego. Oye, chavales, la temporada pasada te vimos como tiktoker. Ahí con Héctor Hernández, haciéndole videos al tiktok. ¿Cómo fue esa faceta? Terminamos bailando muy, 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 muy fluido. Todo bien, todos sabemos que en el ambiente del béisbol hay retos buenos, hay retos malos. Y tú sabes que ganar es bonito, ¿no? Y la verdad se disfruta, se disfruta cuando se gana. Se vive en un buen ambiente. Y la verdad yo, nos tocó hacer el tiktok con los grandes años atrás. He estado haciendo bailes con el Ricky Alvans, el bómbore. Y bueno, tú, le digo yo. Y hemos estado haciendo buen espectáculo porque todos sabemos que ganar es bonito. Sí, claro que sí, chavales. Para finalizar esta plática, chavales, quisiera que me platicaras de cómo es la relación con Manny Xtreme. Ya ves que siempre está el Home Run Derby y ahora que Jumbo Díaz acaba de publicar que el Manny ya está entrenando. ¿Cómo es esta relación con el Home Run Derby y Manny Xtreme? La verdad, muy bonita. Llevo una amistad de amigos con conocidos en la liga. O sea, yo lo conozco personalmente. Yo lo conozco personalmente, pero con los gustos. Y me ha tocado la revancha que tenemos que hacer con Manny Xtreme. Lo admiro como persona, como no ser admirada. Igual a Antonio Romero, el pavo de los araperos del tío y toperos de Culiacán, que somos los tres grandes pequeños que estamos en el béisbol. La verdad es una gran admiración, como te digo yo. Es un gran amigo. Dentro del juego lo conozco porque sabes que cada uno defiende su flanela. Él defiende el Diablo Rojo del México. Y pues yo, igual, ahorita el equipo de los amores míos, toda Tijuana y Águilas de Mexicali, te digo, me ha tocado jugarlo y esperamos este año darles la lucha este año, primeramente yo. Muy bien, Cheval, esperemos que caiga esa victoria. Gracias por acompañarnos en estos cinco minutos con Chevali. Quisiera que te despidieras de la afición de los Águilas de Mexicali y mándales un mensaje. Está muy cerca octubre. Oh, pues, ojalá. Les quiero mandar un saludo a toda la gran afición, Cachanilla, en especial a las dos grandes ciudades, Toro de Tijuana y Águilas de Mexicali, que ya próximamente, primeramente yo, en octubre, ahí nos estaremos viendo en la Ciudad de Mexicali, en mi segunda casa. Y ahí próximamente quiero que nos acompañen. Todos sabemos que el año pasado, pasamos por un año difícil, no nomás en Águilas, no toda la liga, y esperemos que nos pueda acompañar la afición al estadio y con gusto dar lo mejor de cada uno. Sabemos que hay que salir a dejar lo mejor en nuestra rueda de fuego y a defender esa gran 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 anela del equipo de Águilas Mexicali. Muy bien, ya lo dijo Chevale. Chevale, Internacional, muchas gracias. Ya le vale, porque tenemos un saludo muy especial a mi señor esposa Mexicali, y cuídense mucho, y yo me lo bendiga. Ya está, Chevale. Muy bien, te agradecemos. Ok, gracias. Gracias, chicos. Gracias.